tengan todos muy buenas tardes buenos días buenas noches madrugadas ahora una nueva serie de vídeos hoy este día no más nos va a estar acompañando nuestro amigo Miguel Ángel Turbín Miguel Ángel Turbín, José David López Menjíbar aquí también, Mejía, aquí amigo Carlos Alfredo López Hernández, aquí nuestra amiga Cristian Ardón Reyes Cristian Fernando es, Ardón Reyes, Tinita, Cristina, Cristian, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama usted Tina? Cristina Fernanda, Ardón Reyes, Tina hagamos un vídeo así que usted es así bien bonita y diga a usted, ¿cómo se llama Cristin? Cristin ¿Cómo se llama usted? Cristian, Cristian Bernando Diga, ¿no puede hablar así usted? Cristian Bernando, diga Cristian Bernando, diga, ¿cómo se llama usted? Ahí va, ahí va, dígame, Cristian Bernando ¡A官! parece que es Duro Cristian Bernando venäääää Cristian Fernandes Cristian Fernandes Diga pues Diga Tini Y también va a estar acompañando Kenia Leticia Hernandes Granados No va a estar Ni Raúl Adalberto López Hernandes Ni Yolanda Elena Alvarenga A ver que es el otro apellido León Alvarenga No va a poder estar Ahorita que estaba hablando yo dejo de latino Me acordé que el día fuimos con Alfredo Y llegamos a un maestro El maestro como al alto De ese palo Cada brazo como una rama de esas Así es el maestro Y cuando llega uno Que va a querer tigre No pero no dice así Vieras como habla Bozarrón el viejo Si Como estamos tigre Así lo dijo Pero vieras Es que no le puedo hacer como A ese maestro de ronco Ese maestro que si fuera No hombre si vieras que hasta mi hijo da cuando El verlo así de físico Se ve que es bien Ajá y la voz Vieras la voz que tiene Los maestros son así Cholotones y la voz así Bien fingidita Le tienen todo Y no es que andaba un maestro En los buses vendiendo Maní Dijen que decía Maní 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 Dijen que decía Ey Ey Venga Dijen que le llegó el maestro Cuanto va a querer Dijen que le dijo De veras De veras De veras Dijen que me surfró la risa Ya Porque no le maní Cuanto va a llevar Dijen Cuanto va a llevar Oye, 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 pero es que aquí no quiero frente, oye, confesos. Es una pasada que ahorita no lo puedo decir porque, ay, tío. No, pero contalo, no digas nombre. Ojalá que pasa que estás aquí, ojalá, a la calle que salga, muerto, muerto. No, porque no digas nombre. Si la gente, que tal es la persona ver vuestro video, va a decir, ah, porque el que está, no, es que lo que pasa es que el que juega, va a ver, pero, él dijo. Y que tal si él, ¿verdad? Entonces llega por ahí la noticia y entonces, ah, y el que estaba ahí, el tigre y el hielo, hombre. Otra vez el hielo. Le digo que el día el tigre iba para hoy, los días. Y estaba, pero a hacer un buen tigre porque era una de las blancas. El tigre le dijo, pues, dame los días a animarle al agua, a levantarte un contazo, le dijo. También es que no pegue en una rama, o ni toco, nada, le dijo, a tronar un techo, un techo por allá, y pasa la piedra en vieja, que está en la carrera. Lo que llegó a la ganza. Otra vez el hielo. El tigre le dijo que el pinche hiero le dijo a ver. Salimos useful. Es que fue más al tigre. ¿Qué les iba a decir yo ahorita? Era mentira. No, es que era algo, algo, este. Que el día que los muramos juntos, los van a matar o que? No, hombre, esperate, esperate, esperate. Al hielo le iba a preguntar algo, ya porque se me olvidó. ah que la gente está preguntando por qué no viste vos a la fiesta a la mañana fiesta que le dimos a tu sobrina ah porque anda a mi papá anda a mi papá no porque el día que fuimos a la barrera a la calle mucho polvo tragué y me puse totalmente malo pues hombre totalmente malo pues hombre no es que varia gente estaba preguntando ahí de que si yo por qué no había venido ya se va a andar solo traje para la calle y yo la dina ese día no andaba polvo no ese día andaba re bolo y yo dormía no estaba y yo venía no es un día la dina ya hay tantos cosas el polvo hasta la vez no se siente bien es que yo le he daño el polvo el poco que le echaron no y es cierto cuando le hicieron así un poquito de polvo el lodo las le dina ahorita me acordé algo de Danilo ahorita cuando estén viendo el video me acuerdan para que les cuente o para que les enseñe como si que me acordé algo de Danilo ahorita que me dio risa pero no lo puedo decir en el video por eso cuando corte el video me acuerdan para que les cuente entonces le pude contar que si me dio risa volado que Danilo dijo Batina mire una pregunta por usted que me dijeron ahí la página eso que ni recuérdeles ahí muchach que ni ay yo le dije digan pues no se les olvide reportar chiqui el salvador 4k por favor en el face ajá gracias por su colaboración solo eso ay apoyen síganos en en el salvador puro oficial también ajá muchísimas gracias Kenny por haber acordado eso Cristina gracias por haber dado la recomendación no se olviden denunciar la página chiqui el salvador 4k esas motos si son originales pero también que un medio de rebalón ese hombre ve un bicho naranjo la banda son las de dos tiempos ya imagino que si se cae pero cuando iba afuera había venido un bicho con una moto verde que esa esa ya pero esas no tienen mucha gracia ven así chiquititas mira pero esas son las propias originales supuestamente si ellas tienen fuerza tienen un calillo jajaja porque ellas no pesan bueno a pesar pero pero son tienen bastante fuerza son de dos tiempos porque le echan aceite y gasolina en el tanque ¿qué problema le dicen dos tiempos? es como la motosierra que esa banda preparada le echan pero ahí en el mismo tanque le echan revuelto las dos cosas y esa banda vos la preparas así como prepara uno ah la de la motosierra por eso vos la preparas en un galón y le revolves un poco de aceite y ya le echas porque le echas y no mas que arruina no se porqué yo pensé que iba a ser igual que el bicho que le echó la gasolina en el aceite le dije, vos mirá le dije, andá le dijo y preguntarle a Juan le dijo, andamos cerrando con este ñeco y le dije, a morro le dijo, mirá le dijo, andá ya le dijo y preguntarle Juan le dijo, andá a echarle gasolina le dijo y echarle aceite a la moto le dijo pero preguntarle Juan a donde va le dijo el aceite y la gasolina le dijo, porque el bicho no sabía y el bicho llegó, pero yo no escuché que el ñeco le dijera eso, yo vi que el bicho llegó y se puso, yo estaba sentado ahí afilando la moto y llegó el bicho agarró la moto, la puso de lado, le destapó el, a Juan le dije que le había echado, destapó la banda de la gasolina y le echó aceite, pero yo no me fijé, yo lo vi que le destapó, según yo le había echado esa vía y después sigue afilando la moto, yo no me fijé que le había echado y me dice, el bicho me dijo, ah después que le echaba me preguntó, el bicho me dijo, el bicho me dijo, mirá me dice, a donde va la gasolina me dijo, aquí le digo yo, ah yo aceite y leche allí, y la tapa fue llenita, ya de ahí te la tenías empamado, lo toque echar la gasolina y la bala, o sea, la despaciar después la había encendido, no no la encendió, si él después que le echó, es que él quizás, él quizás cuando, cuando destapó la banda del aceite, dijo que aceite, le echaba ahí, y había dicho, ah la cague, no si la prenden así se puede, si la, si la, si la prende uno así, se va a difundir, los albañales, los albañales, y no le dijo nada Ñeco, no le dijo Ñeco, no le dijo Ñeco, no le dijo Ñeco, no, hasta después ya cuando salimos le dije yo, pero risa nomás le dio, ah si hubiera la enfiándome ese ratito hasta la vez, le dijo, dándole, pues sí, entonces ahí reportar la página de Chiqui en San Pedro 4K en Facebook, esa página es falsa, cerró nuestros videos, y ahí bastantes personas me escriben a mí, o también ponen ahí un comentario de que ya la están denunciando, este, así que muchísimas gracias allí a los camaradas que están, que están ayudándonos con eso, y la página oficial de nosotros es El Salvador Full Oficial, así aparece en Facebook, y donde subimos los videos, este, los videos originales, es aquí en YouTube, en El Salvador Full, porque en Facebook, hoy estamos, están subiendo, digamos los que subimos nosotros aquí, es lo mismo que suben ahí en Facebook, pero allá vamos a ver que cuando más después, tal vez hacemos videos para Facebook, y para YouTube, este, porque, porque si, vayatina la pregunta que le iba a hacer, que se le mete, me dijeron ahí que le preguntara a usted va, que se le mete primero a una mujer al casarse, el anillo, no se le mete bien, eso le mete primero, yo ve que le tiene otra cosa, oye, oye, viene bien, lampareada, no, no, es que en España le iba a meter, a un pozo le preguntaron, me dice, que se le mete primero a una mujer cuando se casan, le dice, ah, el nervio, le dice, de veras, pues, vaya, entonces, como les dije al principio del video, no va a estar ni Yolanda, ni Beto, Beto anda haciendo unas cosas ahí, este, anda trabajando, y la Yolanda también anda trabajando con Beto, jajaja, no, entonces, hoy vamos a hacer los videos nosotros, a ver ahí lo que sale, espero que no se sienta muy aburrido, porque cuando digamos alguien falta, la gente dice, no es lo mismo, pero como no es lo mismo, no, espérate, no me acuerdo, como dijo el cabro que al día en el cruce, vaya, pero no es lo mismo eso, entonces, saludos, bendiciones, rellenos, 100 y debo, mhm